El 19 de julio, el presidente Ortega dejó en suspenso cuál es su esquema sobre la sucesión en el poder y su lista de candidatos a diputados para la elección del 6 de noviembre, en la que ya tiene despejado el camino para su segunda reelección consecutiva. En cambio, Ortega se dedicó a atacar de manera virulenta a los sandinistas que cuestionan su proyecto autoritario. Veamos ahora lo que respondió a Ortega la comandante Mónica Valtodano en esta entrevista que brindó en el programa esta noche. Yo me separé de Daniel Ortega, del frente sandinista de Daniel Ortega en el año 99, 99-2000 cuando se dio el pacto con Arnoldo Alemán y en ese entonces él le había convertido al aparato del partido, al aparato de FSLN en un yate que navegaba en aguas calmas del reparto de las instituciones. Es decir, me separé cuando algunos incluso se acercaron ya a un poco disfrutar de las mieles del poder. Yo te puedo asegurar de que algunos incluso llegaron a puestos muy altos, habían estado separados y cuando se dio ese pacto regresaron. Para mí el Frente Sandinista de Carlos Fonseca ya no existe. Lo que hay ahora es un aparato al servicio de las reelecciones repetidas de Daniel Ortega, un aparato controlado completamente por él y su esposa. Ofender así, digamos, a su propio hermano Humberto Ortega con méritos indiscutibles, Jaime Willow, Luis Carrión, Henry Ruiz, algunos de ellos tienen incluso muchos más méritos que Daniel Ortega en esta lucha. Ya no digamos Víctor Tirado López, por ejemplo, era un mexicano que se vino aquí a jugarse los años en la montaña, partícipe de la guerrilla de Sinica y partícipe de más de cinco o seis años dentro del monte, que era la parte más dura de la lucha guerrillera. Pero también ofende a gente como Fernando Cardenal, que en paz descanse, Ernesto, Carlos Mejía Godoy. Es decir, y a miles y a miles de sandinistas retirados del ejército, desmovilizados del Ministerio de Gobernación, que no lo están respaldando, que no están de acuerdo con las políticas que él está siguiendo y con el vaciamiento total del proyecto histórico. ¿Por qué el presidente Ortega hace ahora esas críticas? Es decir, ¿por qué se empeña en criticar de esta forma tan violenta y tan virulenta a los disidentes del Frente? Porque yo creo que el riesgo más grande que él tiene es con el propio sandinismo. Él tiene mucho temor a la cohesión interna y él sabe que adentro hay muchas heridas. Porque yo te voy a decir por varios factores. Uno, porque si quisiera él asemejar el proyecto revolucionario a un barco que me parece poco serio, ¿verdad? Realmente, ¿quién es el que lo abandonó? ¿Quién es el que lo abandonó? Él debería tener cuidado con esas palabras porque se le pueden voltear hacia él. Porque las bases sobre las cuales estaba sentado este proyecto eran de principio, de valores y de una propuesta al país. Un proyecto construido no en una oficina, es un construido con sangre, con vidas de miles de nicaragüenses que dieron lo mejor de sí para que pudiera ser construir ese proyecto. Y todas las bases, mira, incluso las más cercanas a la victoria, ¿verdad? Que eran menos radicales que las originales. Pluralismo político, aniquilado, ¿verdad? Y se ha impuesto a la base de prácticamente del control total de la política. Y del Estado. Y del Estado. La economía mixta completamente no existe. Además, él ha propiciado, nunca como hoy se ha propiciado la privatización, la entrega de los recursos naturales a las transnacionales extranjeras. Nunca como hoy campean aquí los intereses y los derechos del gran capital respaldados, defendidos por las leyes del orteguismo, por las instituciones. Todo el Estado en función de los intereses de estas grandes corporaciones. Veamos ahora la reacción del diputado del PRI, Eliseo Núñez, miembro de la principal fuerza de oposición que ha sido despojada de su representación legal para participar en las elecciones. El Frente Sandinista no tiene siquiera la misma teoría de sucesión que tuvo el PRI, que era de una alternabilidad en el poder por grupos de poder, sino que ha sido sucesivamente Ortega el que ha estado. Lo cual quiere decir que ante el declive en edad de Ortega, no estoy hablando ni siquiera del declive político, sino el que lo miren ya como un hombre de 69 años. Ortega ya técnicamente es un anciano y entonces comienza a declinar, entonces comienza la gente que tiene aspiraciones adentro del Frente Sandinista a buscar su posicionamiento y eso es lógico. Entonces Ortega viene en el discurso del 19 de julio y deja bien claro de que en ese partido solo funciona la lealtad hacia él. Ortega, aparte de sonar todavía muy anacrónico, todavía sin una idea clara de que el tiempo es diferente y que el mundo ha cambiado. Pero aparte de eso, el mensaje de Ortega donde dice que él es leales a sus leales. Ese mensaje cuando se da en política es porque hay conflictos internos. Creo que el discurso de Ortega obedece a un mensaje que le está dando a quienes de alguna manera él siente que pueden salirsele de su línea adentro del partido. Y creo que el endurecimiento con la oposición en buena medida, además de obedecer a un posicionamiento de Ortega, de atrincherarse y de avanzar más pasos para que cuando lo obliguen a retroceder no volver al punto de partida, también lo está utilizando él como un mensaje a lo interno. Es decir, él está diciendo a su oposición interior, yo soy suficientemente fuerte para hacer lo que quiera en este país. Así que eso es. Y eso de leales a mis leales me llamó la atención muchísimo porque creo que es un mensaje al interior del Frente Sandinista. Tan importante como lo que Ortega dijo en la plaza son los temas que no abordó en su discurso. Esto es lo que dice Edmundo Jarkín, candidato presidencial por el MRS en 2006 y ex candidato a la vicepresidencia por la Alianza Pli en 2011. No se refirió a ninguno de los problemas que preocupan a los nicaragüenses. No se refirió en absoluto, por ejemplo, ni siquiera a señalar de que había un buen invierno, que al fin había un buen invierno. De tal manera de que él me lució a mí como un gobernante ausente totalmente de la realidad de Nicaragua. Después de 10 años de gobierno, la tasa de pobreza de Nicaragua prácticamente no se ha movido. La última encuesta esta a la que realizó la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, ubicó la pobreza en el 39%. Pero eso es considerando que hay un ingreso de 70 Córdobas por persona por día. Si subimos a 85 Córdobas, ese ingreso a la tasa de pobreza en Nicaragua se va arriba del 50%. De tal manera que Ortega no puede mencionar nada absolutamente de la pobreza. Y en segundo lugar, yo creo que revela un problema de sensibilidad de él. No solamente es un problema de que no tiene nada que decir cuantitativamente en cuanto a reducción de la pobreza, sino de que él, desde el observatorio blindado con el cual mira a Nicaragua, ya no le importan los pobres ni la pobreza. Una de las expectativas que generó o que había generado el acto de ayer era el posible nombramiento de Rosario Murillo, la vocera oficial y esposa del comandante Ortega, como su compañera de fórmula, como candidata a la vicepresidencia. No ocurrió a pesar de que el presidente Ortega elogió el papel de ella y la llamó la eternamente leal. ¿Crees que sea posible que el presidente Ortega esté dispuesto a ceder tanto nivel de poder y compartirlo a ya un nivel más oficial y legítimo en las manos de la primera dama? Yo creo que está totalmente dentro de las posibilidades. Lo que sí quiero afirmar de manera categórica es que el hecho de que la esposa del presidente Ortega sea mañana vicepresidenta no significa que aquí se vaya a consolidar una sucesión dinástica. Se podrán respetar los periodos constitucionales en términos de una vicepresidencia, pero aquí no va a haber sucesión dinástica. Creo que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía no permitirían, como la sociedad tampoco permitiría, que esa posibilidad se concretice porque saben que al final del camino van a tener que enfrentar la decisión de disparar contra la población en su conjunto.